MIG 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Que está sentado a la derecha del Padre para pedir por todos nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El señor Armando Varadora, obviamente por su motivo, sus hermanas decidieron realizar una ceremonia religiosa en su memoria. Estamos desde Garín, la parroquia de San Espíritu, y el señor Adrián Línez, que lleva adelante esta ceremonia. Es una persona que tenía una sesión de estrecha con Diego, y lo que se dio de ellos es que Diego hacía donaciones a la parroquia, a las diferentes instituciones, a las cuales el señor Línez Línez, que ha colaborado, por eso también están presentes en este lugar sus tres hermanas, Kitty, Ana y Kali, que son parte de esta ceremonia, con un conjunto de personas que también van a recibir reconocimientos, y van a entregar reconocimientos a sus hermanas, a nuestro señor Línez Línez, y también a vosotros. ¡Y a usted y yo! Y yo le conté una alegrada, que no tiene nada que ver con el video, sino con Diego. Y yo fui a visitar a unos enfermos que estaban internados, estaban mal, algunos con COVID, otros no. Y al principio, al principio de la pandemia, y yo me acuerdo que los visitaban y yo estaba en el enfermo, yo quería llevar la comunión a algunos y a otros, el sacramento de la opción de los enfermos, y le regalaba una frasecita, que la Matías me decía, ¿cuántos vamos a poner en la mesa, para cuántos? Y después que nos juntamos a trabajar, resolvimos. Creo que soy Dios, Padre de todos poderosos, creado del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo que soy el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios de la tierra, en que entramos a los regalos, de la misma naturaleza de el barrio, porque en todo el pueblo, que con nosotros sorre, y con nuestra nación, a los cielos, y por lo que el Espíritu Santo, seis blancos de la vida, y seis sombras, y por la causa, y los indicado, el tiempo, y vosotros al grado, es panel Y Rápido de la Guardiola, y los saludos en tercera, y los saludos en la ciudad, y su��, y esta sexta hora, Gracias. 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 El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestarla en la resurrección extendió sus brazos a la cruz y así adquirió para ti este pueblo santo. Por eso con los ángeles y con los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, Santo, Santo es el Señor Oh, sana en la santura Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso, te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que fue superamente aceptada como pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por nosotros Dios está aquí Tan cierto como el aire de Dios Tan cierto como la mamá Te levanta Tan cierto como el que ha de tu cuerpo Del mismo modo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y beber todo desde él porque este es el cariño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Dios te da a ti, tan cierto como el aire que te bendigo, tan cierto como la alma se levanta, tan cierto como el que te abre el piso de tu corazón. Señor mío, Señor mío, te bendigo el piso. Señor mío, Señor mío, te bendigo el piso. Así pues, Padre, al celebrar el gobierno mundial de la muerte de nuestro espíritu y tu Hijo, Dios que se nos hace pan de vida y cariño de salvación, y le damos gracias, porque nos hace dignos de servicio a tu crecero, que te bendigo sus elementos, que tu Hijo y tu Santo nos ofreguen la unidad, a cual nos ha presentado en el cuerpo y se ha redimido. Acuérdate, Señor, del piso este día por toda la tierra, que va a su resurrección y la calidad del obispo que don Francisco, y 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 de Backofend, y los obispo que nos interesa a los cargos de Reacos, los obispo que nos interesa a los padres, y los obispo que nos interesa a los ERC, con el empleo y todos los pastores de los ciudadanos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y hoy muy especialmente en el primer año que partió nuestro hermano, amigo y bienhechor, Diego Armando, y de todos los seres queridos de nuestras familias, de todos, y de todos los seres que murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la naturaleza de los ciudadanos. Los apóstoles, los santos, San Carlos Duarte y Poca, fundador de nuestra congregación, San Expedito Márquez, padrón de nuestra religión, San Benito Abad, exorcista de la Iglesia, y todos los santos y todos los que lo vivieron, con la mitad de los demás tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar las alabanzas por tu bien. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todolónico de la gloria, por los siglos y los siglos, amén. Fieles a nuestra fe, a nuestra tradición, vamos a seguir las divinas enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Cuando él estaba solo, llevó a tres de sus amigos a escuchar que debían morir en la cruz, para poder salvar al mundo. Y él se sintió triste, muy triste. Y esos amigos estaban durmiendo, y aún se sintió mal. Entonces Jesús les enseñó una oración. Jesús en persona les enseñó lo que siente en el mundo. Esa misma oración que todos nos vamos a tratar para decirle a Diego Armando, que no es persona, que tuvo que suceder en ese momento. Que todo nuestro amor, que toda nuestra gratitud, que todo nuestro sentimiento puro, está conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, Venga a nosotros tu reino, y haga ser tu voluntad, Hacia en la tierra, como en el cielo, Hacia en la tierra, como en el cielo, El pan nuestro de cada día, la noche hoy, la noche hoy, perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos también, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras acordamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y Jesucristo. Señor Jesucristo, bendita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su iglesia, y concorde a mis palabras, con los seres de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que el Señor, que la paz y el Señor Jesucristo esté por cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo esté por cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo esté por cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.